Bueno amigos, Denis Verinchik acaba de dar un batacazo enorme al vencer a Emanuel Vaquero Navarrete por decisión dividida en una pelea en donde estaba en juego el título de peso ligero de la Organización Mundial de Boxeo Vacante. Ahora bien, yo hice un video hace un tiempo atrás, antes de seguir con este análisis, en donde dije que el ganador podía acceder a una pelea frente a Basil Lomachenko. Bueno, lamento decirles que Basil Lomachenko a este Vaquero Navarrete y a este Denis Verinchik se los come vivos. Hoy siento que está Stan Davis, que está Basil Lomachenko, que es un boxeador grande, avanzado de edad, pero que está mucho mejor que Vaquero Navarrete, obviamente, por experiencia, por calidad, por técnica, y sin faltar el respeto a Vaquero Navarrete y que Denis Verinchik. Vaquero Navarrete, para mí, es el segundo mejor boxeador mexicano en estos momentos. Quizás su estilo no sea el más lindo, pero es un boxeo eficiente, es un boxeo que le está dando buenos resultados y que hoy, por esa falta, por ahí, de un estilo un poquito más depurado, un estilo un poquito mejor, pierde la pelea. Y también, por supuesto, por el hecho de que viene subiendo de peso, y a medida que va subiendo de peso la calidad, por supuesto que va mejorando. Entonces, se encuentra con un ucraniano completamente desconocido, que termina haciendo las cosas muy bien, termina siendo, por ahí, un poco más efectivo, en una pelea que podía haberse ido para cualquier lado, y entiendo que, a mi percepción personal, la pierde Vaquero Navarrete por algunos detalles en cuanto a su boxeo. O sea, es una persona que tira golpes básicamente por tirar, muchas veces queda en el aire, y todo eso termina influyendo en el juez que va a puntuar la pelea. La pierde por ese desorden a la hora de atacar, y por eso tampoco recrimina mucho al respecto Vaquero Navarrete, tampoco dice nada, tampoco hace lo que hace Tyson Fury, de decir que le robaron, salvando las diferencias, obviamente, porque entiende Vaquero Navarrete que la perdió a la pelea. Entiende el Vaquero que se quedó corto, que su boxeo no alcanzó, entendió absolutamente todo. Entonces, ni Vaquero Navarrete ni Denis Verinchik están listos para una oportunidad frente a Vasil Lomachenko, que el otro día frente a George Cambosos lució inmenso, como nunca antes lo habíamos visto. Lució genial, encontró todos los espacios, atacó cuando tenía que atacar, lastimó cuando tenía que lastimar, y eso hizo la diferencia, y eso hizo que se convierta en campeón mundial de nuevo de la Federación Internacional de Boxeo en el peso ligero. Vaquero para mí, o tiene que bajar de peso, o si no, si no quiere o no puede bajar de peso, va a tener que buscar un mejor entrenador para pulir esas herramientas que él tiene, que arriba del ring a veces no suelen ser las más eficientes, y que cada vez que va subiendo de peso, su pegada va mermando, porque se encuentra frente a boxeadores más grandes, con un mejor porte físico, con boxeadores con, obviamente, mayor aguante, entonces se va quedando corto a medida que pasa el tiempo y a medida que sube de peso. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, amigos. Quiero saber qué piensan ustedes de esta pelea, de dónde me están viendo, quién es la revancha, les gustaría ver al ganador de esta pelea frente a Vasil Lomachenko, frente a Tank Davies, frente a Shakura Stevenson, que son los pilares de la categoría. ¿Qué pasa con los pesos ligeros actualmente? ¿Quién les gusta? Los voy a leer aquí abajo en la caja de comentarios. Les mando un abrazo.